Mi nombre es Marcela Loaiza, trabajo en la zona franca de Caldas como gerente general y compré en el proyecto Aragua de Primavera. Para mí comprar vivienda pues significó en realidad la materialización de un sueño, bastante importante de verdad que sí, es una cadena de esfuerzos después de mucho tiempo y hoy se ve reflejado en este apartamento. La asesoría con el Fondo Nacional, muy buena. La verdad que con ellos estuve totalmente acompañada, los procesos y todo el trámite en general fue bastante sencillo, las respuestas muy rápidas, entonces en general muy bien, muy bien nuestro con ellos. Bueno, algo muy importante, ahorrar, sea en el Fondo Nacional, sea en su casa, que ahorren porque la verdad es que pues eso es lo que nos da como la entrada a poder cumplir este sueño de tener una casa. Entonces sí, seguir luchando por eso y trabajando porque finalmente pues los sueños se logran con trabajo constante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!